Mira como te dije Que ayer estaba llamándote pero Dios Dios se fue el miércoles Que el miércoles te va llamando Pero tú estás lo mierdo Pero ves acá Ay no pero esto se tarda Ay come on ¿Qué hago? Estoy llegando Ay me queda poca vida No me traje medicis Oh mira there's a medic right here El agua se puede Use it Oh yeah what Se puede Ay falta de escudo Eh Vete Oh el único Vamos a que una va En serio El único Oh Dame ese I Tuye ruido Pues Really Son Son έ mundial entren y jugadores oh si ya veo come on jugador, quédate, he's standing he's almost going to shoot pero se mueve muy rápido he's standing oh no, he's not standing he's standing, he's already dead oh, oh, you see, there's the wall there's the wall I know, I know, that'll be what happened? he's running oh, shoot oh, shoot oh, shoot no, do you want to let him look like we're going to die I know they're going to take us out Jorge? look, some players are watching oh no, emoji oh, Kevin I said, why? because I know because I know because I know that we're going to die this quick there are six almost there look no, there are five yeah, I found a shark where's the players? let them okay, he'll move oh, I'm going to die oh, I'm going to die oh, you're going to die oh, you'll die sorry, sorry, sorry no oh, go ahead Cállate ahi Ya tenemos que mover Si, tenemos que mover Ah, me he he Ah, me he Ya, me he Ya, me he Ya, me he No 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 está detrás estoy arriba para que no me vinen yo yo sin mira eso que tramposo ayer estaba jugando el jugador me vieron y puso como hasta arriba como diatres si como diatres que me vieron me vieron me vinieron me dispararon oh diatres eso es chiring he nunca he nunca me ven i need some bots no i think there were some bots um um the cheating gamers ah chusin hay tres jugador ah come on really tienen que hacer este ahora no hay tres tres ah upon the leader este este que me sigue este que me sigue yo lo vi where arriba ah come on kevin i'm going to get me you no no got it get me up come on now everybody they're trying to shoot you down hold on hold on hold on hold on come the shield ah 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 me here 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 ¿Qué digo de quién? Mira, me moví para el otro lado Oye, pero este Dibroa, hijo de... No, Dibroa se murió Y ahora que había su build Oh, shoot Ah ¿Vale instalado un machine gun now? Yo estoy vivo Kevin, hay un tipo de bapa no está tu look like ¿Dónde? Ah, no, se parece que está caminando por ahí Ah, tenemos que romper Kevin, like, muevete, no te quedes en un lado No, no, sorry Estoy ya me voy a mirar No, 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 no No, no, no No, no No, no Oh, no Wow, ¿qué dice? Hay un bar ¿Dónde? El agua Oh, s*** Si, pero te caigo Hay un que me sigue Hay un que me sigue Otra, yo sé Detrás, detrás, detrás Oh, s*** Josep, abajo Y ahí a la derecha Este perro, este perro que se ve atrás Pero todavía Mira Josep, mira el personaje ¿Tú lo ves? Es decir, eso fue a la derecha ¿Cuál? Ay, estoy Tú estás mirando Este es el que puedo dar a la derecha Ay, pero se ve que Yo quería ese Pero se perdió Ahora va a tener mujer ¿Qué cosa? Hombre y mujer Son dos Diferentes Hoy mismo No No, no Puede ser el cambio diferente casco ¿Verdad? ¿No? ¡Op! No te dame eso, ¿qué te ha hecho? No 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 ¿Qué fue? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? No 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 Jokera es el próximo update Kevin, tirate para aquí Ay María Oh my God, casi me dejate morir Yo está coñando esto, hay aire cofre Y yo digo, yo quiero el próximo update Ya para el próximo update Eso hay que estar esperando Para que se arregle los vehículos Manejar camionetas Camionetas, camiones Cájaros también, todo igual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Rider? ¿Rider? Oh no Ellos son ¿Son de Kimbo? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Ah, behind you Eso jefe Yadre, ayer Heine me sigan Me disparan Y esa música Oh, son Son de Kimbo No You're not using neighbors Eso si me lleva Mis me Ah ¿Sí? ¿Hein? 읽 ¿Qué? ¿No estoyогrido? ¿Qué? ¿Estás tatuado? ¿Estás tatuado? ¡Gracias! 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 Mira este vehículo de camiones. Como lo fijaron. Pero... no podemos dejar vehículo. yo sé pero yo sé te quedaste ahí there's something a maria ah estoy solo ah 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Bueno, nos vemos siguiente